es suficiente. Aquí, por eso decimos que vive el pueblo latinoamericano, que viva su lucha, que viva el futuro de un país libre. Seguidamente tenemos la participación de Natalia con un poema, Natalia de Colombia. Adelante Natalia. Hola a todos los que están aquí de pie, en pie de lucha por la libertad de los pueblos latinoamericanos. Vamos a denunciar ante la comunidad internacional que no pueden seguir haciéndose los de los oídos sordos y los de los ojos ciegos ante la masacre que nuestros pueblos viven. Hoy les quiero compartir un poema de Red Revolt que vi en internet y que nos llama a la solidaridad y a la memoria y nos recuerda que esto que estamos viviendo lo hemos vivido durante décadas ya en nuestros países. 4 de mayo de 2021, la madrugada. Los campesinos te lo habían dicho, que llegaban en camionetas sin preguntar y disparaban a diestra y siniestra. Te lo habían dicho y no les creíste, que sacaban a sus hijos y esposos y los rellenaban de plomo en frente de todo el mundo. Te lo dijeron los pelados de las comunas y no les creíste, que entraban a los barrios encapuchados y con fusiles, militares y paramilitares de la mano, señalando a quién matar. Y las madres de Soacha lo gritaron y les dijiste que estaban locas, que sus muchachos no estarían recogiendo café. Te lo dijeron las chicas, que las encerraban en las estaciones y las violaban mientras otros veían y se reían. Te lo contaron, que a la orilla del río bajaban los restos de personas mutiladas, apenas un brazo, una pierna, un zapato, una mano. Y te lo dijimos nosotros cuando éramos estudiantes, que los escuadrones de la muerte venían en manada buscando a quienes no tenían con qué defenderse. Y nos llamaste vándalos, subversivos, terroristas. ¿Ahora ves? ¿Ya lo ves? ¿O cerrarás la ventana? ¿Te das cuenta? ¿Ahora nos crees? Ahora, que es ahora, a esta hora, que tus hijos pueden estar en la calle, que tu esposo puede estar tocando la puerta, que tu hija puede estar detenida o que tu vecina puede estar llorando a su nieto. A esta hora que muchos duermen y otras presas de la angustia desean que amanezca para que la luz de la muerte quede expuesta a la luz del día. ¿Ahora vas a creernos? ¿O te seguirás siendo indiferente? ¿O a ti no te toca porque te crees parte de otra Colombia? De la que puede dormir y desayuna plácidamente con el resumen de las noticias camufladas en el porvenir de la seguridad y la tranquilidad de la gente de bien. De la que pide la bendición para salir a matar en nombre de la patria, la ley y el orden. ¿Cómo no dejas de doler, Colombia? Esa fue una para Natalia, compañera que vino aquí también a protestar, alzar su voz. Compañeros latinoamericanos, seguidamente me complace presentar a este grupo de corazones andinos, corazones que desde lo más profundo de los Andes vienen a expresar su arte y su protesta. Con ustedes, el grupo Sicuris. ¡Una palma para ellos! ¡K ¡Gracias!